Dialogaron sobre cómo mantener la colaboración permanente para ahondar mucho más en la historia cienfueguera, uno de los propósitos que tuvo este encuentro entre profesionales de la prensa y representantes de la filial cienfueguera de la Unión de Historiadores de Cuba. Un proyecto de formación académica en gestión integral del patrimonio histórico-cultural es de los retos que asumen de conjunto con la Universidad de Cienfuegos. El objetivo de toda esta investigación es contribuir a este proyecto de formación de capacidades, a conocer dónde está la fuente, cómo usarla, en función de usarla, pero en función sobre todo social, cultural, académica. En cuanto al periódico 5 de septiembre teníamos la publicación Cienfuegos en la Historia, que por carencias del papel hemos tenido que aplazar su publicación. Pero un acuerdo reciente del Consejo de Dirección ha sido retomar esta publicación y colgarla en nuestro sitio web ya como un formato PDF. Es decir que dentro de muy poco tiempo el público Cienfueguero y el público web Allende los Mares podrá tener en nuestro sitio web la publicación Cienfuegos en la Historia, pero ya en un formato PDF. En la radio la investigación histórica aporta mucho y sobre todo en nuestro caso, como no tenemos imagen, nosotros entonces trabajamos con efectos, trabajamos con el sonido ambiente, trabajamos con esa voz de las personas que conocen de la historia, ya sea la local o de otros lugares, y hemos tenido buenos resultados con las investigaciones que se han hecho. En el caso de la propia historia de las radios... La historia es necesaria contarla. Cuando usted se olvida de la historia, se olvida del pasado, ignora el presente, pero también hipoteca el futuro. De ahí la importancia de estos encuentros y ojalá que se mantengan como hasta ahora, una vez al año, o que se reduzcan los términos, porque la historia siempre está presente en los medios de comunicación. Fueron agasajados con el diploma Andrés Daniel García Suárez por la meritoria labor en la divulgación de la historia a los premios provinciales de periodismo por la obra del año y de la vida, mientras destacados profesionales recibieron la moneda conmemorativa por el aniversario 205 de Cienfuegos que entrega la Asamblea Municipal del Poder Popular. Mayelin del Sol, Notisur.